Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches Y aquí estamos en otro capítulo más De Obscure Y bueno Aquí dice que Hay dos caminos Uy ¿Cuál me iré? Vamos por el de la El de la derecha Vamos a ver que tal nos va Y ahorita regresamos por el de la izquierda Diablos Viene el hombresote Vente 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 No me hagas que hacer No me hagas que hacer Nunca imaginé que nuestro amigo es tan Fuera tan 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 están Vamos a cargar la partida Chavos Pues vamos a ver Entonces ya había agarrado pistola La cargo porque me van a salir los monigotes Agarramos la estuartilla Y nos vamos a la fuga No me han dado balas Ni nada de nada Según yo aquí me daban hasta sangre Pero No más nada Ahora sí que En la mera pobreza Dale Dale Vámonos Ok Vamos a ver Voy a venir por ahí Se ve bien Una sorpresa Señores Pues bueno Ya llegamos a esta puerta Abro el pistillo Y estamos en una cabaña Aparentemente Lo mejor que hay aquí el fondo Sangre Muy bien Armas Balas No Nada Balitas Bueno vamos a A usar Y bueno Y bueno Donde estamos Aquí balas Primero es la hauntión Y ahora Psycho ¿Qué es el siguiente? Pero balas de qué son Déjame ver Déjame ver Porque de pistola no son De Magnum tampoco De rifle ¿Tú qué armas tienes? Tienes la pistola Tienes la pistola Sin balas La escopeta Cárgala ¿Qué otra escopeta tienes? Tienes dos escopetas Ah la de doble cañón ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué es lo único que tenemos? No tengo balas de pistola Siete ¿Me lo juras? No necesito más ¿Qué es esto? Agarré algo Que no sé Que diablo sea Ah y abrí una puerta Creo que hasta Lleva a la escuela Si Pero ahorita no voy A la escuela Creo Vamos a seguir buscando Vamos aquí arriba Aguas ahí vienen los monos locos Ay me quedé sin balas señor Pues bueno creo que es todo No me han dado gran cosa No hay nada de hecho Nada, 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 nada Bueno Tengo la duda de ir para allá O salirme a la escuela Si tenemos que bajar Pero Pero No me voy a bajar así nada más Porque si chavo No me voy a bajar Armado Acá hay balas Esta parte la conozco Porque por aquí veníamos Pero aquí había un hoyo Y ya no está Eso quiero decir que Tiene que ver Tiene que existir aquí En alguna manera de Ah Creo que es la palanca que tengo Creo que sí Vamos a ver Esta palanca Usar Ajaja Vamos a bajarnos No hay nada más Que me puedan dar Dime balas No sé en gachos Manchados No, ya tengo balas De pistola No más no te vayas a acabar Las de las escopetas Pinche están Porque te las acabas Más balas A ver A ver Así ni lo vi Te maté No gastes balas No gastes balas A lo loco Recuerdo Que algunas plantas Atacaban Balas de aquí No gastes balas No gastes balas No gastes balas Nunca había Nunca había sufrido Tanto por balas Diablos Ese sonido No me gusta No gastes balas Ya me mató Locuras A los dos No manches Pues bueno chavos Vamos a dejarlo hasta aquí para que no se alargue Y bueno Pues vamos a ver como nos va Sale Bueno felices juegos, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bye Subtitulado por Jnkoil